hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí estamos en casita al fin de tanto hasta ahora le voy a grabar dónde vamos a preparar esta rica donde van a preparar esta rica comida ustedes ahora aquí está la cancha con nosotros yo ya tenía tiempo a la cancha no salir en el canal de nosotros ya no miren están preparando lo que es un rico pollo ahorita pollo criollo pollo de patio como decimos por eso es criollo y están preparando ahorita el pollo para para cómo se va a poderlo hacer en caldo verdad mamá caldo de pollo de es caldo de gallina criolla sí porque como también vamos a tener una visita de unos familiares de parte de mi mamá pues se está haciendo también esto y para compartir con ellos también aquí en familia ni nosotros fuimos allá ellos quisieron venir ahora mi mamá iba a venir también pero no pudo la llamar de emergencia de veras que no pudo venir está pendiente con ella pues uno y entonces solo va a venir mi hermano mi piñada mi sobrina mis sobrinitos ya los andan traendo ya ya los andan traendo ahorita entonces pues aquí estamos preparando también verdad hay comida para compartir en familia bien para compartir en familia porque como les digo ellos no estuvieron para estos días no estuvieron para estos días y nosotros teníamos planeado ir allá pero ya que ellos vienen aquí pues que bueno también va se fueron a traer y ahorita van a van a van a también porque ella pobrecita pues sale ella a distraer un poco verdad no estar tanto encerrada en la casa ajá y entonces pensando que ahora iba a venir ella pero no va a poder venir le salió otra emergencia como dijeron y pues no va a poder venir ahora pueden venir ahora vamos a ver que la emergencia que tuvo que salir a hacer cuando venga ahora ellos van a contar si ellos van a decir ajá porque fue así es mis amigos entonces pues esto es lo que se está preparando aquí Sandra ya contó el fuego y puso la olla al fuego también ahí adentro si cada quien hace lo que va a hacer ajá como son tres cuesta arreglar uno rapidito lo arregla uno pero ya para tres ya hay que pelar los tres arreglar los tres cuesta un poquito las tres sí ajá sí porque fueron tres los que maté ajá porque solo uno o dos no alcanzaba porque eran muy pequeños también ajá y para estar ahí viajes que saben si va a alcanzar no sé qué entonces me formate los tres ajá y lo bueno eso es lo bueno de tener uno en la casa donde no le va porque si viene alguien de visita ahí tiene uno para si no tiene uno dinero para hacer algún almuerzo ahí ahí voy ajá solo de poner lo que lleva y ya casi ya casi no hay ya están no esos fueron los últimos que que les voy a componer ahora les estoy componiendo ahora estos son los últimos ahora hay que criar más porque es casi solo de granja de granja pero dicen que no es no es este igual el sabor a un pollo de granja que a igual a gallina de granja que a gallina de patio pero dicen caldo de gallina criolla de que se cría en se muere por un caldo de gallina criolla el caldo el caldo el caldo y veces hemos hecho el caldo pero lo cosemos primero y después lo ponemos a azar azar ajá ya lo ponemos a azar ajá pero se queda digamos la gallina entera la gallina entera ajá eso es lo que nosotros hacemos y este también lo que yo digo cuando yo era pequeña decía yo porque yo ya que mi abuelita decía que el caldo de pescado de mar no era igual al caldo de pescado de río es verdad y yo decía en mi mente decía yo pero porque si esto es igual desde pescado es pescado decía yo y que si no ahora que ya pues estamos yo estoy grande yo ya sé verdad digo yo entonces no es así como decimos verdad porque es cierto el caldo de pescado de río tiene sabor y el caldo de pescado de mar Tal vez porque el del río es de agua dulce Y el de mar es de agua salada Es igual como el pollo también El pollo es por el concentrado El pollo, el de granja casi solo concentrado En cambio el de patio O como decimos ya sea un corralito por ahí Se le tira de todo, maíz, tortilla Animalitos que comen Bueno entonces vamos a entrar adentro Para que lo pongan allá también Bueno ya estamos aquí adentro Entonces ya tienen la olla en el fuego Ahí van a echar Solo que se caliente dijiste Sí, solo que comience como a querer herber el agua Entonces ya lo echamos Y se le echa lo demás o ya le echaron algunas cosas Este, eso lo tomate le echó la Sandra Al principio solo eso es lo que dejó Ajá, ahí está Sal también Y ya de ahí pues le echamos ya lo demás Ajá, ya le echamos lo demás Si no va a salir salado Si no va a salir salado Sí, sí porque si no O sea que miren pues cuando uno lo hace así Las cosas entre todas Uno le echa una cosa Y ahí uno le vuelve a echar otra vez Porque uno no sabe si ya le han echado Uno lo hace solito ahí Ajá Pero sí hace Así yo me acortaba antes También cuando estábamos allá con mi abuelita Cuando se cocían frijoles Había veces que mi abuelita ya la había echado Y mamá le iba a echar más ¿Te acortás vos? Todavía me acuerdo Pero malo lo que uno hace es que no preguntan Ajá Uno hace que tal vez no le han echado Y uno solo va y le dice ¿Qué tal fue? Eso es lo malo que uno no pregunta Pero bien yo sí pregunto Y ahí pues si a mí sí ya me quedaron Ya le hagan Y que ella preguntaba pero después de que ya la había echado ¿Qué tal? No, la primera vez Si no ya la segunda vez Pues sí ya preguntaba Ajá Y entonces por eso ahorita Desde la sala Yo ya le eché sal Ya le eché tomate Ya Solo voy a hacer la cebolla Y todo Ajá Porque ya uno sabe Que lo que Ya le ha echado Ajá Y entonces pues como les digo Aquí No, la luz se había ido Está No, la luz se había ido La luz ya van dos zapagones Igual ayer en esa elección Que estaban allá en Santa Ana Se fue la luz Como tres veces Ay A ver Porque ya estaba habiendo bastantes zapagones De luz Para cobrar son buenos Pero los zapagones No pasan ni un día Mira antes de Vamos a ver Como antes Como dos días antes de Navidad Se fue un día entero la luz ¿Va? Sí Y ahorita para Año Nuevo Otra vez Como dos días Se fue la luz Que decían Decían que no iba a haber Este luz para Navidad Y que no iba a haber luz Para Año Nuevo Y que feo Lo bueno es que como les digo Que la vez pasada Yo compré mi motorcito Pues nos sirve de bastante Mi motor Ustedes Sirve bastante Sirve bastante El motor Sirve cuando no hay luz Lo único que hay que hacer Es echarle gasolina Gasolina Sí Pero aguanta bastante O sea No gasta mucha gasolina Sirven las cosas Para una O sea Para alguna ocasión Porque nosotros teníamos planeado Ya comprarlo Uuuh De qué tiempos Pero mi papá decía ¿Para qué lo van a comprar? Si eso no sirve para nada Si para eso No se usa a diario No Aquí estoy el otro Nos ponía peros La luz no se va Todos los días Ni a cada poco De vez en cuando Y ni modo que una noche O un rato No van a poder estar sin luz Y ahora cuando no hay luz Dicen muchachos Ponen la planta Es el primero que dicen Mira que el día Casi cuando no hubo luz Casi una semana La vez pasada Nos sirvió bastante También el motor Y otras veces Que también ya se ha ido La luz Y no teníamos motor Ahí sí nada De luz Así horrible Ustedes Horrible que no haya luz Como uno ya se acostumbra Por el agua Uno se queda sin agua Ah sí Porque el motor Y para bañarse Uno se queda sin bañarse Y para bañarse Bueno ya están Echando entonces Ahí al agua La gallina Para hacer este rico Caldo de pollo De pollo Va de gallina De gallina Verdad Caldo de gallina A mí también me gusta El caldo de gallina Sí Es bien rico ¿Verdad? Sí Miren estas piernas Será que son muy grandes Ustedes Ah sí Ahorita va a escoger pierna No a mí me gusta Así como ese Que va a echar mi mamá ahorita Que tiene bastante huesito Sí Ajá Y a mí me gusta Que tenga carne No que tenga hueso Por las alas Por eso a mí Los tamales De Los tamales De ¿Cómo se llama? De coche No me gustan Porque Los tamales De coche No me gustan Ay no Y tan ricos Sí A mí me gustan Solo de pollo Porque los tamales De coche Como se Se Despolvorean Los huesitos O de huesito De coche O de vaca A mí me gustan Los tamales De pato También Los tamales De pato A mí casi No me gustan La carne De pato Dura Ajá Porque eran casi De pato Solo de pato Así Pero ella Los hacía Bien preparados También Así es Bueno entonces Amigos Aquí voy a dejar Este video Nosotros aquí Vamos a estar En casita Vamos a estar En casita Compartiendo Este rico Ya almuerzo Porque ya va A ser más almuerzo Que desayuno Que todo Con la familia Que va a venir A visitar Y con todos Nosotros Aquí también Muy chiquita La olla Bueno entonces Aquí dejo Este video Bendiciones Van a seguir Cocinando Por acá Y yo no sé Si les voy a grabar Otro video después A ver que pasa De repente Nos vemos Adiós